Hola, buenos días. La otra vez que puse el video de la despersonalización, recibí varias preguntas. Algunas en torno a la ansiedad, que les comentaba que era la causa de ese... O fue la... Sí, fue la causa del problema de la despersonalización. Y luego platicé también con unos amigos, y resulta que a varios les ha pasado eso de la despersonalización. Una de ellas, de hecho, tiene que estar en medicación continua, si no le pasa muy seguido, muy frecuentemente. Y otro amigo, parece que le ha pasado algunas veces, pero no es así como que crónico o persistente. Y en mi caso, pues pasó esa vez. Ah, y una vez que también estaba... Sentí que iba a pasar otra vez. Entonces, estaba dormido, y de nuevo me desperté como muy, muy, muy ansioso. Estaba como que al borde, sentía que iba a pasar algo, ¿no? De eso. Entonces, pues como ya había tenido la experiencia anterior, intenté tranquilizarme, intenté... Pues, de alguna forma, como procesar esa ansiedad. Y pues no me pasó como la otra vez, así, el episodio completo de despersonalización, donde me sentí así de plano muy confundido y todo, pero... Sí se sentía una ansiedad muy fuerte, y creo que estuve a punto de otra vez algo así. Entonces, he estado leyendo algunas cosas, y por ahí encontré un artículo que dice que la ansiedad es el problema número uno de salud mental. Incluso es más persistente o está más difundido que la depresión, que mucha gente está familiarizada con la depresión, y hay depresión, lo que se puede decir de... Pues, hay gente que a veces la confunde con tristeza, ¿no? Que, este... todos podemos estar tristes, nos pasa algo feo, y nos ponemos tristes, ¿no? Pero eso no es depresión, depresión es... es un problema serio, que debe ser resuelto. Y no... no basta con decirle a la gente, échale ganitas, ¿no? Es algo más complicado que eso. No se trata de que la gente no tenga motivación suficiente, sino que hay un mecanismo dentro de esa persona que necesita reparación. Y ese mecanismo es psicológico, está en la mente. Y se puede resolver con terapia, o a veces necesita medicamentos también. Es cuando entra un... un psiquiatra, ¿no? Que pueda... recetar medicamentos. Los psicólogos no pueden, solo pueden hacer terapia, pero pueden canalizar a la gente si ven que es algo más complicado que... que no se pueda tratar con la terapia. Es decir, algo... algo físico, ¿no? Un desbalance físico. Los desbalances físicos no se pueden tratar con... con la razón. No puedes curarte de una enfermedad física a base de pensamiento positivo. Entonces, hay ocasiones que sí se necesita medicamento. Y hay ocasiones que no. Como les decía, mi amiga toma algunos medicamentos y la hacen sentir mal. Pero no tan mal como... como se sentiría si no los tomara con la despersonalización y todo eso. Entonces, hay cosas que sí me ameritan ir a un especialista. No... no... no es de que la gente deba echarle ganitas, ¿no? Y... este problema de la ansiedad, o tal vez los problemas mentales en general, son... son un poco... dejados de lado. Cuando... yo recuerdo que... yo sabía que tenía un problema de ansiedad. Porque lo sentía... se sentía algo... físicamente me sentía mal. Cuando... cuando tenía un... no, no era un ataque, sino... Cuando algún evento me empezaba a poner ansioso, ¿no? Y me ponía ansioso por muchas cosas. Me ponía ansioso, por ejemplo, en lugares públicos donde había mucha gente. O donde... sentía que yo que tenía que hacer algo... no sé, o sea... Que tenía que interactuar con la gente. Y... realmente a veces, como decía en otro video, a veces no tenía ganas. Y el hecho de saber que tenía que... para... quedar bien con la gente. Para presentar esa cara... Esa... esa máscara, decía yo en la terapia. Esa máscara de... de... Tratando de quedar bien, tratando de agradar a la gente. Cuando muchas veces, pues, ni siquiera tenía ganas de estar ahí, ¿no? Y... eso me provocaba ansiedad. Me provocaba ansiedad... La anticipación a algunas cosas, como por ejemplo, el... el conflicto. Es un gran tema para mí. Yo... durante mucho tiempo fui el... El... buena onda, se puede decir. El que... El que le caía bien a todo mundo. El que no tenía enemigos, pero tampoco tenía amigos... Se puede decir así, como... Amigos... Amigos de esos... Íntimos, ¿no? Profundos. Por lo mismo que... Por mi tendencia a evitar el conflicto. Y... Eso me traía problemas en muchas... Muchos... Diferentes aspectos de... De mi vida. Para la parte romántica... Me costaba mucho trabajo, por lo mismo. Yo no me... No me abría... Con... Con la... La suficiencia necesaria... Por... Por esa ansiedad... Es... Ese... Tratar siempre de quedar bien... Tratar siempre de dar esa cara... Se puede decir falsa... Pero no necesariamente falsa... Porque después de un tiempo se vuelve tu personalidad... Esa máscara... Se vuelve... Casi tu identidad... Y es muy difícil luego salir de ahí... Porque... Ya... Se puede decir que ya la usaste tanto tiempo que... Si la dejas de usar ya... Sientes que no vas a ser tú mismo... Y... Eso trae muchas cosas... Muchas... Eh... Mi esposa me enseñó mucho... Ella es... Ella es... Casi el polo opuesto a mí... Ella es muy abierta... Es muy... Muy emocional... Ella... Es muy alegre... Muy social... No tiene problemas con la parte... Expresando su parte emocional... Y ella me enseñó mucho... Yo aprendí mucho de ella... Se lo agradezco mucho... Eh... Entonces... Este... Con ella aprendí una parte de eso... Pero aún así... Había gran parte que estaba todavía atorada... Había muchas emociones que estaban retenidas dentro de mí... Incluso, por ejemplo, con ella... Yo recuerdo... En la misma... Eh... Se puede decir... Propensión... O en mi tendencia a evitar el conflicto... Cuando teníamos alguna discusión... Porque, pues... Es inevitable... Yo amo mucho a mi esposa... Somos una pareja saludable, creo... Pero es inevitable tener desacuerdos... Pero yo en... En mi... En mi mente... En mi inercia... Se puede decir... Trataba de evitar a toda costa... Que tuviéramos algún conflicto... Porque eso me daba... Me daba pánico... Me daba... Me empezaba a poner muy ansioso... Y... Ya solo la idea... Nada más la idea de... De... Pensar... Que íbamos a discutir... Y que íbamos a... A... A tener un... Pues sí, un conflicto... Solo eso... Solo la idea de pensar eso... Me causaba ansiedad... Entonces se vuelve un... Un círculo vicioso... Porque... La anticipación te da ansiedad... Y... La ansiedad a veces es tan fuerte... De verdad era... Muy fuerte... Era muy... Muy molesta... Era una sensación... De angustia... Que no se la deseo a nadie... Y esa sensación... Para las siguientes ocasiones... Me daba... Me daba miedo... Me daba... Sentía que tenía que evitar... A toda costa... Tratar de... O... Tenía que evitar... Llegar a esa situación... Donde... Me sentía tan ansioso que... Físicamente me sentía mal... Sentía una especie de... Como de... Calor... Como una... Una agrura... Agrura de... Las que te dan cuando comes algo muy... Picante... Muy grasoso... Así... Algo así... Pero un poco más arriba... Como en el... En el esternón... Detrás del esternón... Justo ahí... A un ladito del corazón... No sé si... Precisamente en el corazón... Y yo le decía a mi esposa... Es que... De verdad me afecta muchísimo... Y... Y yo me... Me... Me guardaba... Me... Me contenía... Todas esas emociones... Y se iba creando como una olla de presión... Hasta que... De plano explotaba... Y sacaba todo... Y yo le decía... Es que... Es que tú no te detienes hasta ver una reacción emocional en mí... Y... Yo veía eso... Veía que... Que ella... No entendía las razones que yo le daba... Porque yo intentaba... Racionalizar... El... La situación... Y buscar un problema... Una solución al problema... Pero una solución racional... Es decir... Como que... Solo dar explicaciones... Y... Sin necesidad de involucrar emociones... Solo razones... Y ella no... No entendía eso... No importaba que tantas razones diera... No importaba que... Tanto... Que... Que... Que tanta razón tuviera yo... Eso no era importante... Lo importante para ella era ver una reacción emocional en mí... Podría ser... Este... Que llorara... Puede ser que... Algo... ¿No? Que me rompiera de alguna forma... Y eso me... Me frustraba muchísimo... Me daba una ansiedad enorme... Y yo no entendía por qué tenía ella que ver esa reacción emocional en mí... Y una vez y me lo dijo es que... Este... Me decía que cuando empezamos a discutir... Me temblaba el labio este... Inferior así... No sé exactamente cómo... Me decía que... Me decía que me temblaba el labio... Y sí... Sí... Sí lo sentía... Pero era esa... Impotencia... No sé... Ese miedo... Esa... Esa ansiedad que se estaba... Todas esas emociones se estaban acumulando... Y... Lo que mencionaba la otra vez... Todas esas... Toda esa carga emocional busca una salida... Y... La salida muchas veces es física... Yo creo que una de las razones del cáncer que padecí... Fue... La ansiedad... Tan grande que tuve... El estrés... El no descansar... No tener un... Un buen descanso... Durante la noche no dormía a veces mucho... Cuando mi niña era pequeña tenía... Desde que nació... Hasta cuando tenía tal vez un año y medio más o menos... Todo ese tiempo... Era... Muy rara la ocasión que dormía más de... Cinco horas... Porque despertaba mucho... Ella padeció de reflujo muy fuerte... Entonces no dormíamos por... La anticipación de que ella pudiera... Este... Ehm... ¿Cómo se dice? Ehm... Tener el reflujo y que eso... ¿Cómo le llaman? Que fuera broncoaspirar, ¿no? Su propio... Su propio... Este... Vómito... Entonces era un miedo muy grande... Y no dormíamos... Entonces... Fue todo eso que... Que se juntó... Y buscaba una salida... Y muchas veces la salida es física... Y... Se... Se interpreta o se... Se... Expresa... Como una enfermedad... Este... No... Como decía otras veces... No creo que haya sido la única causa... Pero creo que fue una causa muy importante... Por lo que explicaba la otra vez... Del cortisol y... Y el estrés y todo eso... Entonces... Yo... Sí recuerdo que sabía que era un problema... Y... Evitaba a toda costa... Llegar al conflicto... Y eso es... Con la psicóloga aprendí que eso es... Es... Es algo... Es una... Un razonamiento... Basado en el miedo... Que no tiene realmente fundamento... Real... Todos... Todos tenemos derecho a... A sentir emociones... A sentir... Enojo... Un miedo que tenía yo es que... Sentía yo que... Yo era muy... Muy peligroso tal vez que era que... Sentía como que si yo fuera agresivo... Como si yo pudiera hacer daño... Y... Hicimos una retrospección... Muy... Muy... Atrás de mi vida... Con la psicóloga... Se lo agradezco mucho... Donde... Empezó a tener sentido muchas cosas... Como yo... Por varios eventos que... Pasé en mi vida... Tenía la idea de que yo... Podría ser peligroso... Que yo podía hacer daño... Cuando realmente... Pues era... Eran etapas del desarrollo de... De cualquier joven... Y todo eso... Todas esas experiencias se convirtieron en una represión... De... De cualquier expresión de... De enojo, de desacuerdo... Porque yo tenía miedo de que... Le pudiera hacer daño a alguien... Entonces... Me fui al otro lado... Me fui al... A ser el... 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 El hombre perfecto... El que no se enoja... El que... El que dice siempre sí... El... Aquel que... Trata siempre de quedar bien... No se puede eso... Y lo complicado como les decía era que... Después de un cierto tiempo... Eso ya se vuelve tu máscara... Entonces... Sientes que no puedes salir de ahí... Porque ya... Más bien tu máscara se vuelve tu identidad... Entonces... Sentía... No veía yo la posibilidad de... De cambiar... Es más... Yo creo que... Simplemente no la consideraba... Yo nunca consideré la posibilidad de... De ser diferente... Voy de reversa y está... Aquí para estacionarse está un poco complicado... Entonces... Ya está... Sí... Entonces... Mmm... Simplemente no lo había considerado... El hecho de... De que pudiera estar mal... Eso de... Pues de... De tratar siempre de quedar bien... De ser siempre el... El buena onda... No saber decir no... No saber decir no tengo ganas... O quiero hacer esto... Incluso lo positivo... Muchas veces quería algo... Y no lo decía... Perdón... Y no lo decía... Porque... Sentía que yo podía... Yo podía hacer daño... Sentía que podía causar molestia... Como les decía... Incluso con las chavas... Por ejemplo... A mí me costaba mucho trabajo... Eh... Como que... Decir a alguien... Oye... Me gustas... Quiero salir contigo... Te gusto... O... Quieres algo más... Lo que sea... Porque... Yo sentía que... Como si... Como si el hecho de que yo fuera... A... Invitar a alguien a... A salir... O a conocernos... Como si eso fuera una... Una agresión contra... Contra esta persona por ser mujer... De hecho una vez me acuerdo... En la preparatoria una amiga me dijo... Oye tú respetas mucho a las mujeres... ¿Verdad? Pero lo dijo así como una... Lo noté... Sabes... Yo recuerdo... Yo... Fue... Tal vez fue la primera vez que me di cuenta de que... Tal vez eso no era normal... Porque me lo dijo con una... Con una... Que tú... Así un poco... No sé... Dando... O entendí yo que... Que no le parecía normal... No le parecía correcto... Lo dijo... Lo dijo con un tono... Muy particular... Así... Con un poco de desagrado... Se puede decir... Oye... Tú respetas mucho a las mujeres... ¿Verdad? Como si estuviera exagerando... Se puede decir... Sí... O sea... Estuviera siendo algo más... Algo fuera de lo normal... Y... Me llamó la atención en ese tiempo... Pero yo estaba muy joven... Y... Seguí mucho... Mucho tiempo... Digo... Eso fue cuando yo tenía tal vez... Que serán... 14, 15 años... Ahorita ya tengo 32... Entonces ya... Ya fue un buen rato... Eh... La verdad me hubiera gustado... Aprender todo esto... Mucho antes... Eh... Creo que sí... No... No quiere decir que perdí el tiempo... Pero... Pero en parte sí lo perdí... Pero... Está bien, ¿no? Todo llega a su tiempo... Y lo importante es... Eh... Ahora reconocerlo... También como decía... En el otro video... La otra... Este... En el otro video... Mucha gente me preguntaba... Oye, ¿cómo... ¿Cómo lidias con... Con la ansiedad? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo? Porque parece que hay otras personas... Que también están padeciendo esto... Y... Sí me gustaría decir... Tal vez dos cosas... Bueno, una voy a decir como... Como le hago yo... Pero la otra... Y... Primero... Y tal vez... Este... Más importante... Si tienen un problema con la ansiedad... O algún problema con depresión... O alguna otra cosa... Es... Muy importante que lo traten... Es... Algo que no deben dejar pasar... Eh... Que... Yo era así... Eh... Como les decía... Asumes esa identidad... Y... Es difícil salir de ahí... Pero no tienes por qué... Tú tienes derecho a cambiar... Todos tenemos derecho a cambiar... Y tenemos derecho a... Mejorar nuestras vidas... Entonces... Me... Me dio gusto ir con la psicóloga... Yo pensaba que iba a ser un... Una cosa... Diferente tal vez... Yo no esperaba que lo de la despersonalización... Tuvieras... Su raíz en eso de... En ese problema que yo ya... Yo ya sabía que tenía... Que era la ansiedad... Y no sabía que... Muchas otras cosas... Que... Muchos otros problemas... Que tenía en la vida... También eran derivados de esta ansiedad... Y de este... Esta represión de las emociones... De ese... Esa actitud que tenía yo... De tratar de quedar bien con todos... Entonces... La otra cosa que sí... Que les quiero decir es... Cómo... Cómo trato yo... Con la ansiedad... Y... Mi tendencia primero... Cuando estuve con la psicóloga... También lo noté... Mi tendencia primero es... A racionalizar todo... A decir... Tengo un problema... Entonces con mi mente... Tratar de resolver las cosas... Entonces yo pensaba que iba a ser por ahí... La cosa... Pensaba que... Simplemente con la terapia... Sacando... Digamos... Estaba explicando... O tratando de buscar la razón... En mi mente... Con la ayuda de la psicóloga... Iba a ser suficiente... Pensé que... Decir... Ah... La causa de la ansiedad... Fue esta... Y... Y ya... Se iba a resolver... Y en gran parte sí fue... Porque ayuda mucho... Entender la... El origen... Del... Del problema... Entonces el hecho de saber... De dónde vino... Cuáles fueron las... Las causas... Eso ayuda mucho para evitar a... Que vuelva a pasar... Cosas como... Como les decía eso de... Aprender a decir... No... Decir quiero esto... También... Considerar... Por ejemplo... En mi caso... No sé... Tal vez en... Esto es... Es experiencia personal... Por eso les decía... Lo del profesional... Él los va a poder orientar... En mi caso... Les estoy contando... Cómo... Cómo fue... Pero en mi caso también... Por ejemplo... Era... El tratar de quedar siempre bien... Con... Con las personas... Y usar esa... Esa máscara... ¿No? Y... Yo me sentía atrapado en esa máscara... Me sentía que... Tenía que usarla... Porque ya la gente me conocía así... Y... La gente me... Me decía... No... Pues es que eres... Es muy lindo... Y... Eres muy buena onda... Eres un amor... Bla, bla, bla... Pues sí... Pero todo tiene un costo... El costo era que... Me reprimía muchas... Muchas cosas... ¿No? Tanto que no quería... Como que sí quería... Con el fin de... Evitar el conflicto... Y... No quedar mal... Entonces... La parte racional... Sí me sirvió... Me sirvió... Para... Decir... Pues eso está mal... Eso no... No tiene ningún sentido... Debemos decir... Lo que queremos... Lo que no queremos... Eso es lo normal... Eso es lo... Lo justo para todo el mundo... Que tú expongas tus intenciones... Que la gente que está... En el otro lado de la conversación... Sepa cuál es tu intención... Sepa qué es lo que quieres... Y lo que no quieres... Eso es lo justo para esa persona... Y lo justo para ti... Es decir... Quiero esto... No quiero esto... Y... Hay veces que no vas a estar de acuerdo... Y está bien... No estar de acuerdo... Está bien... Que tengamos opiniones diferentes... Entonces... Eso es lo normal... Y el sentido... El pensamiento racional... Me ayudó... Eh... Ahí... Pero también hubo otra parte... Que yo no esperaba... Y que creo que también es muy... Muy importante... Que es la parte física... Como les decía... Cuando por ejemplo... Tenía una discusión con mi esposa... Ella me decía que me temblaba el labio así... Y... Como les decía... Eso busca una salida física... Entonces con la psicóloga... Me... Me hizo ver también eso... O sea... El estrés... Toda esa tensión... Necesita una salida... Mi trabajo es estar sentado... Aquí en la oficina... Ocho, nueve... Diez horas al día... Eso no es... Nada... Eh... No permite nada... De actividad física... Y entonces la respuesta es eso... Es... Tener actividad física... Me dio una serie de ejercicios... Para empezar a tratar con la... Con la ansiedad... No los puedo hacer aquí... Son... Son ejercicios físicos... Tal vez haga un video después... Este... Mostrándolos... Ella me decía que eso era... Lo más reciente o... Mmm... ¿Cómo se puede decir? Lo que... Los resultados... O lo que se descubrió en los últimos estudios... De... De cómo tratar con la ansiedad... Era esto... Era... Ejercicios físicos... Y... Me dio... Estos ejercicios... Ejercicios que se hacen como en... Diez minutos... Algo así... Y me dijo también... Este... Oye necesitas... Actividad física porque... Esa es la forma en que... Se descarga todo eso... Entonces... Entré al gimnasio... Y... Ayuda muchísimo... Estas dos cosas... No puedo decir en qué... En qué medida... Ayude... Más una que la otra... Tal vez las dos en... Medida similar... Pero lo que sí noto muchísimo es que... Si dejo de ir al gimnasio... Por ejemplo... Ahora que fue diciembre... Empezaron las fiestas y... Comida y todo eso... Entonces... Dejé de ir como desde diciembre... Tal vez principios de diciembre... Como el... Ocho... No... Tal vez un poco más... Como mediados tal vez... Alrededor del... Sí... Quince... Por ahí... Y... Empecé a notar... Hace... No mucho después... Tal vez unos quince días después... De que dejé de ir al gimnasio... Empezó a regresar muchos de los síntomas que yo tenía con... Con la ansiedad... Estaba empezando otra vez a... A no dormir bien... Hace unos días... Porque ya empecé a ir otra vez... ¿Cuándo empecé a ir? Otra vez antier... Entonces ya tenía como un mes... No más de un mes... Como un mes y medio más o menos... Que no iba al gimnasio... Y... Empecé a notar otra vez... Este... Hace como... Como quince días después de que dejé de ir... Empecé a notar algunos síntomas otra vez... Y hace unos... Unos días... Como antier... Empecé otra vez a... A sentir... Como esa ansiedad durante la noche... O sea... Como una taquicardia... A veces me... Me despertaba y pasó otra vez hace unos días... Y... Una ansiedad así como que... No te encuentras así en la cama... Y estoy volteando para un lado... Y luego volteando para el otro... Y... Quisiera salir y correr... Pasó otra vez hace como... Tres días... Entonces... Necesito ir otra vez al gimnasio... Y... Me siento muy bien... No... No lo puedo decir de otra forma... Se siente muy bien... Salgo muy cansado de aquí... Como les decía... Son ocho o nueve horas... El trabajo que hago es... Es muy mental... Soy programador... Entonces... Es estar trabajando con la mente... Entonces... Entonces... Si salgo muy cansado mentalmente... Pero... También implica un estrés... Todo ese trabajo mental... Es un estrés que se va acumulando... Y... Necesita una salida... Y la salida es física... Entonces... Voy al gimnasio y... Y sí... Sí me ayuda... Lo noto muchísimo... Me siento... Me siento mucho mejor... Algo que notaba mucho antes... Era... Una tensión aquí... En este lado... No sé por qué... En este lado en particular... En... En el músculo este que está aquí... Una tensión... Estaba así todo el día... Por la tensión que yo cargaba... Y me imagino que la... Como decía... La salida física era... En este lugar... En este músculo... Porque también tendría... Tendría mucho a estar así... Por esa tensión... Esa... Todas esas emociones... Estaba todo el día así... Y... Y otra vez empezaba... A sentir aquí... El músculo... Y... También una vez... Me estaba dando... Una especie de calambre... En la espalda... En medio de... De los músculos... Justo detrás del... ¿Cómo se llama? Este que le llaman la paleta... ¿Cómo se llama? Homóplato... Como detrás... Un músculo como si fuera... Por debajo del... Del hueso... Una vez... Me dio una especie de calambre... Y no... Sentía que no podía... Girar... Porque me dolía... Y duré así como dos días... Y voltear... Podría voltear así... Muy poquito... Pero no... No completamente... ¿No? Y... Esas... Esas son... Son las salidas que busca el estrés... Y... La tensión... La tensión... La ansiedad... Entonces... Lo empecé a notar... Y... Y por eso... Tuve que ir otra vez... Al gimnasio... No... 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 Es... Es algo necesario... Es algo que se tiene que atender... Bueno... Pues ya me extendí mucho... Espero que... Que este video les haya sido de ayuda... Si alguien está padeciendo de la ansiedad... Le sugiero... Le sugiero... Por experiencia propia que... Lo trate... Puede ir al psicólogo... Puede intentar... Tal vez tratarlo de forma... Este... Pues... Autónoma con... Con... Algún... Ejercicio físico... Pero yo sí recomendaría también... Pues la ayuda de... De un profesional... Vale la pena... Espero que... Que estén muy bien... Gracias por... Verme en este video... Si... Puedo ayudarlos con algo... Si tienen alguna pregunta o algo con... Con gusto... Voy a tratar de... De... Ayudarlos con mi experiencia... Les digo... Pues no... No soy ningún experto... Simplemente... Soy alguien que pasó por esto... Y que... Me gustaría que... Me gustaría haber sabido... Que tenía un problema... O que tenía este problema antes... Si... Si me hubiera gustado... Siento que hubiera aprovechado mucho más... Mi vida... Eh... Y ahora me siento muy... Muy conforme... Muy contento... Y... Bueno... Pues gracias por todo... Y espero que estén muy bien... Saludos... Espero verlos pronto...